...musical de estos 28 años que hemos estado en carrera y hay tantas canciones, canciones que llegaron para quedarse de esas canciones que nunca salen del corazón yo sé que esta, seguro que sí, compañero, ¿por qué me tocamos? estoy seguro que esta canción que sigue, la doña de muchísimos recuerdos y si se la sabe, cántenla junto con nosotros, que estoy seguro que sí ¡Mi luna y mi estrella! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ...me muero ...mi pensamiento, mi vida y todo mi amor ...son de ellas ...es la mujer que más quiero ...mi luna, mi estrella ¡Se la saben! ¿Cómo dicen? ...así ...se va a salir Llegó Señor nuestro cariño Llevando tu sabor Acércate más a mí Y dame un beso de amor Llegó Señor nuestro cariño Llevando tu sabor Llegó Señor nuestro cariño Mi luna estrella Seguimos cantando Llegó cantar Esos ojos tan negros, tan negros Que yo quiero Quiero descargar esos labios Que siento, me besan Me muero Mi pensamiento, mi vida, mi cuerpo Mi amor, su montella Es la mujer que más quiero Mi luna, mi estrella Vamos a dar a vos todos juntos Dice, fuerte Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero Señor nuestro cariño Llevando tu sabor Acércate más a mí Y dame un beso de amor Llegó Señor nuestro cariño Llevando tu sabor Y dame un beso de amor En 1997, 95, 96 Y sé que nos seguimos acordando de estas canciones Románticos, enamorados Mi nombre es Mestrella El aplauso Ese aplauso que suena fuerte para todos ustedes Llevo a irnos a los cantando Muchas gracias